Y yo quiero ser muy claro con el señor Feijó. La corrupción tiene nombres y apellidos en este país. El nombre es Isabel y los apellidos son Díaz Ayuso. Y el señor Feijó llegó para tapar la corrupción de Ayuso. Esa es la realidad, eso es historia de España. El Partido Popular acabó con el líder que tuvo valor de denunciar la corrupción de la señora Ayuso. Y yo le digo al señor Feijó que no va a tener credibilidad en este país, desde luego para hablar de corrupción, hasta que no sea capaz de denunciar y de pedir y exigir la dimisión de la señora Ayuso. Hoy Madrid se ha convertido en el epicentro del lodazal y de la corrupción. Y eso se debe a la señora Ayuso. Y hasta que el señor Feijó no sea capaz, insisto, de exigir la dimisión de la señora Ayuso, no tendrá ninguna credibilidad en esta materia.